A pasar algo ya, tienes por qué disimular Sé muy bien a dónde vas No me pienso quedar rata A pasar algo ya, no sé Siento la estática en la piel Tus ojos no saben mentir Son como un faro par Tal vez sería el momento de escapar Pero la vida no te sonríe cada viernes Tal vez debíamos aceptar Que nos perdimos y ya está Y ya está Y es que estamos como locos Intentando apagar toda la luz Que nace cuando nos miramos Y que brilla y nos desnuda y nos descubre Preguntando ¿Qué sabemos del amor? 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 Ay, 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 ay La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días